¿Te gustaría apoyar a otros estudiantes? ¡Sea un mentor! Para mí, un mentor es un apoyo. Es esa persona que se convierte en tu colega, en tu compañero. Que sabe justamente dónde tú te encontrabas y que entiende qué necesitas para salir adelante. Es esa persona que nos ayuda a desarrollar ese potencial que llevamos dentro. Es una buena amiga que todos necesitamos a lo largo de nuestra carrera. Para ser un mentor o mentora del INTECH, solo necesitas tener vocación de servicio o en historial académico no tener faltas de disciplina y haber aprobado alrededor del 50% de los créditos de tu programa. Lo mejor de ser mentor es saber que pudiste ayudar a alguien en el momento que lo necesito. Es que aprendo día a día junto a mis compañeros que se convierten en mis estudiantes y ellos son los que me motivan para buscar maneras didácticas de enseñarles y al mismo tiempo yo aprendo junto a ellos. Es esa satisfacción que obtenemos cuando ayudamos a alguien al mismo tiempo que desarrollamos nuevas habilidades. Se describe en una sola palabra, gratificación. Esa sensación al final con los resultados positivos del proceso de acompañamiento. Es ayudar a los estudiantes compartiendo mis conocimientos y experiencias para que estos tengan un buen desempeño. Tú también puedes ayudar. Tú también puedes ser mentor. Deja huella en tu paso por INTECH. Impactando la vida de otros estudiantes. Compartiendo tus experiencias, conocimientos y consejos. Sé voluntario. Únete al equipo de mentores. Conoce más sobre la mentoría y sus beneficios en la página web de Interacción Estudiantil en OASIS.